5 Beneficios de no usar sostén o brasier Una de las cosas en que casi todas las mujeres están de acuerdo, es que no hay mejor sensación que liberarse de la opresión del sostén al llegar a casa luego de un largo día. Si bien este es una prenda que brinda soporte y ayuda a lucir muy sexy con o sin ropa, también existen múltiples beneficios de no usar sostén o brasier. Muchas mujeres tienen la creencia errónea de que usar sostén durante todo el día, incluso en la casa o dormir con él, logrará que con el pasar de los años los pechos se caigan menos o podrían tardar más en hacerlo. Tristemente, llevar brasier siempre causa el efecto contrario al deseado, ya que los tejidos de las mamas por lo general se debilitan debido al uso de estos. 5 Beneficios de no usar sostén o brasier A continuación podrás detectar cuáles son las ventajas que puede brindar andar libre del sostén la mayor parte del día, o incluso prescindir del brasier. 1. Da más firmeza La mayoría de las mujeres comienzan a usar sujetador desde que son muy jóvenes, justo cuando comienzan a crecer los senos, pensando que el mismo les ayudará a frenar un poco los efectos de la gravedad, sin embargo es posible que logren lo contrario a lo que buscan. Tarde o temprano la gravedad llega, pero con ayuda de los sostenes ocurre mucho antes. Liberar los músculos de las mamas de sostenerse por sí mismos provoca un debilitamiento en estos, y pierden la firmeza mucho más rápido. 2. Mejora la circulación Según varios estudios que se han realizado, llevar puesta una goma elástica de gran tamaño alrededor de la caja toráxica y del pecho puede comprimir los vasos sanguíneos, lo que impide que la sangre circule de forma correcta, al igual que la oxigenación de muchos tejidos. 3. Se gana una talla Es cierto que luego de haberse desarrollado por completo, los senos no crecen más, pero al liberar los músculos pectorales, estos deberán trabajar aún más para poder soportar la gravedad, lo que da como consecuencia que los pechos incrementen su volumen lo suficiente como para subir una talla. 4. Mejora la salud Si bien el uso del brasier no resulta dañino para la salud, el hecho de prescindir de él tiene un efecto muy positivo en la salud de los músculos del pecho y también de la piel, se evita la acumulación de bacterias, sudor y suciedad, además se mantiene el tono muscular. 5. Es bueno para la autoestima Por más de 15 años se han realizado estudios que han demostrado que prescindir del uso del sujetador tiene un efecto muy positivo en la autoestima de las mujeres, sin mencionar que mejora mucho su apariencia. Por supuesto no se puede prescindir del mismo en todo momento, pero se puede dejar de lado en esos momentos donde no resulta necesario realmente. El hecho de no hacer uso del brasier no significa que se deba olvidar por completo el cuidado de los pechos, ayudarlos a fortalecerse con ejercicios específicos para la zona, usar cremas reafirmantes e hidratantes. Otros beneficios de no usar brasier Entre los beneficios de no usar sostén o brasier a nivel personal, se encuentra el sentimiento de libertad o comodidad para toda mujer. Les ayuda a sentirse poderosas el hecho de poder salir a la calle sintiéndose naturales y hermosas, les ayuda a sentirse bien con ellas mismas al poder destacar mejor los atributos que ofrece su cuerpo. También se sienten más limpias y frescas que nunca, pues evita el sudor típico de esta zona al estar aprisionada. La mayoría de los materiales que se usan para crear lencerías solo favorecen a la transpiración, lo que puede causar enrojecimientos y alergias en la piel que son difíciles de curar. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los videos que tenemos recomendados para ti. Gracias por ver el video.